La jefa de Estado también señaló que Deber Camacho no trabaja en Palacio de Gobierno, tal y como lo había afirmado el jefe de confianza del expresidente Pedro Castillo. ¿Qué es el jefe de confianza? Tiene su respaldo, Presidenta, ¿Ve de Camacho? No, 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 no. No, 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 no. Estaba de vacaciones, es lo que sabíamos, Presidenta. Ahí está entonces, no trabaja el señor Camacho en Palacio de Gobierno, son palabras de la propia Presidenta.